989 vale vamos con Season Sabine y hielo y hielo y hielo de hielo buena pinta no podemos correr fuerza de agarre poca agarramos un poco de pinchas campita acá acá tenemos el auto y acá ponemos a ahí pfff no me hagas a la rompelo rompelo rompe no hay una hay agua a ver vamos al agua ah la rubia la rubia la rubia y no sé quién más no 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 vale qué no 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Te vi? No piense que no te vi Ok, te vi ¿Comiste? ¡Olé! Se me pincho, cuidado ¿Sabes lo que es tu regalo? No importa lo que sea Pero no te vas a morir ¡No puedes morir! ¡Uy! ¡No! 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 Vamos a hacer una... Especial ¿Dónde vas? ¡Ven conmigo! ¡No te me vas! ¡No te me vas! ¡Olé! ¡Cuántos pinchos tienes! ¡No te me vas! ¡No te me vas! ¡No te me vas! ¡Olé! ¡No! ¡Muyenlos! Descansaste... Descansaste... Quise matar a... En la mesa... En la mesa... Hay uno... No, está un poco lejos, ¿no? Ahí, vamos al teléfono... Vale, ¿dónde están? ¡Maldrán! Ok... Mapa... Acá... Acá... Te vi... O no te vi... No te vi... Mapa... Tengo... Puedes subir... Pensé que no podías subir... Y jugar... Acá tienen que ver a alguien... No me jodas... No me jodas... Que escaño es... Que escaño es... Vamos a... Listo... Ok, aquí están acá... Vamos a... Los Bibliotees... Bien... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Casi te mató, compa! ¡Casi te mató, compa! ¿Dónde? ¡No! ¡No! ¿Dónde? 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 Acá justamente no tiene pinta de haber nada... ¡No hay nada! ¿Dónde está? ¿Acá? ¡Ojo! ¡No no hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Gracias! No se si están acá ¿Dónde está? ¿En el teléfono? ¿En el auto? No lo sé Acá en el auto Acá en el auto no hay nadie Recontramos luz Agarramos pincho ¡Policía! 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 Teléfono ¡Policía! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me vi! ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedes morir, nunca puedes morir La TV Hay agua Hay agua Si hay agua Hasta luego 5 de 5 Reserva morir Jason Hacen sufrir No, 7 de 7 Perdón Mami es orgullosa de Jason Pero es hora de volver a casa Con 7 muertes Nada mal Perfecto Señor Descubrimos Que los puntos no se suman Vale bien Vamos, vamos Repita el like Vale, vamos 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 a la casa Hacemos Una Vamos aca Vamos aca Vamos aca Vamos aca Acai dos Unai Y unaca Dale Vale Acaba de cerrar Vale 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 Hay uno aca tambien Acai Agarramos Pincho Este lo dejo Aunque no Vamos con este Ahí lo dejo Ahí lo dejo Ahí lo dejo Ahí lo dejo Chao luz Vamos Acá hay uno Acá hay uno Ah Ok ¿Dónde? Acá? La La Uff Toma Toma Justo Justo eh Justo que le iba a pegar Celtas por la ventana Que suerte la mía ¿Le dio o no? No entendí Puita mía Justo 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 Un poquito más adelante ¿Dónde? Justo 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 Pense que se había escondido en el En el mueble En el placar Como le llaman en su país Como le llaman en su país No 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 Capita Capita Acá Calcule bien No 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 a ver nadie me temiado me temiado la duda mapa teléfono what the fuck do you know what you'll get through no matter what they do to you you cannot die you can never die ah, the re ay, dios no matter what the fuck me vas ahí get up, jason tardé mucho kill them kill them ah 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 oh god no oh 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 ah princeok 10 12 12 12 papa that's m CHA 's that's my special special boy i i ¡Bien! Muy bien 5 de 5 Pero bueno, ahora estima que no siga con el concepto por problemas judiciales Bueno, 5 de 5 Pero bueno, 5 de 5 ¡Bien!